Con un trabajo productivo en el organopónico de la Unidad Básica de Producción Cooperativa de Cultivos Barrios, Santa Rosa, Federadas de la Sierra Maestra Santiagoera saludan el 64º aniversario de su organización. Para la mujer cerrada, acciones como estas son cotidianas. En el surco está la expresión del amor que pone ante la infinidad de tareas que asume. La ternura de sus manos se consolida y planta en el suelo retoños que luego darán sus frutos. Y eso es la mujer cubana, eterna labradora de sueños y esperanzas. Que a 64 aniversarios y con todas las situaciones también que hemos venido atravesando, todavía nuestras mujeres siguen nuestra organización, todavía nuestras mujeres se incorporan a nuestra organización y eso permite también fortalecer más nuestro país, nuestra revolución, que somos parte de ella. La acción productiva fue el prólogo en este mismo escenario del acto municipal por el 23 de agosto, aniversario 64 de la FMC. Hasta aquí llegaron miembros de la Dirección Provincial de la Organización, del Departamento Provincial de Promoción de Salud, Federadas del Territorio y representantes de sectores que mantienen relaciones de trabajo con la organización femenina. La celebración de vino en momento oportuno para el reconocimiento a quienes más se destacan en el cumplimiento del deber. El tercer frente siempre ha estado en esa primera trinchera de combate y hoy ha sido una muestra. Acá en nuestro acto ha sido en una estructura agropecuaria fundamentalmente porque hoy dentro de las prioridades que tiene el país está la producción de alimentos. Ernesto López Garcés para el Canal Cubano de Noticias. ¡Aquí no se rinde nadie con la fe!